Música 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 Nosotros somos de Burkos, habitamos acá a poco tiempo, en la mañana habitamos a las 6, tenemos que un poco ordenar las cosas, a veces el diario nos lava la ropa y ahí están los niños. Yo estoy rico a lavar ropa, limpieza, limpieza, sí, desayunar ya están aquí. Hola, mi nombre es Bilba Larsson y llegamos a la ciudad de España y trabajamos aquí en FATREVILKVILLE. Cuando trabajé aquí, trabajé en el estado de la escuela, y es muy diferente. La gente está muy feliz, la gente está muy feliz y la gente está muy bien. La escuela es Wawacha y está en el área de Miraje y está en Cusco y Perú. Aquí estamos frente al civico A6 de la urbanización Miravaglie, donde se desarrolló el proyecto que la asociación civil Wawacha y la asociación antigona están gestiendo conjuntamente a favore dei bambinos necesarios del quartiere Miravaglie. Entriamos ahora dentro nuestro asilo nido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va qué hace? ¿Bueno, ¿viste? ¿Vale? Estamos ahora dentro del asilo nido Wawacha. Este espacio nos fue ofreciado a un precio una vez muy reducida de parte de un habitante del quartiere que aprecia mucho las actividades de la asociación Wauwacha. Podemos, primero, ver la estructura principal, un modulo prefabricado que fue offerado en uso gratuito de otra asociación peruviana. Al su interno, los niños, que son actualmente 27, con una proyección de hasta 30 para el próximo año, desarrollan las actividades de estimación precoce, aprendizaje, manualidad, arte e via diciendo. La señora Alicia es la directora de la asociación civil Wauwacha, no que presidenta de la asociación civil Wauwacha. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cuántos años trabajando en este proyecto? En este proyecto hace... voy para el cuarto año, pero en el local estamos el primer año. La asociación Wauwacha La asociación Nido Wauwacha offre ai suoi bambini estimulación precoce e alimentación complementaria para compensar el poco cibo que reciben a través de sus familias. Son tres los pastos que se han dado a los niños cada día, la colación, uno snack y el pranzo. ¿Cómo te llamas? Cozina. ¿Cuál es tu actividad aquí en el jardín Wauwacha? Cozinar, ayudarme a los niños. Es mi actividad. ¿Y más o menos de qué se trata un desayuno, un almuerzo para un niño diario? Ya, se trata en la mañana el desayuno es cuáquer con leche, puede ser agua con leche, harina de agua. ¿Podemos ver qué hay ahorita en la olla? Claro, pues de vez no. Es mi arroz. ¿Qué has preparado para los niños? La tasca. ¿Sabes, no? Muchos de estos niños de donde vienen no tienen estos servicios higiénicos. Tengo niños de tres edades diferentes. Tengo niños que van a cumplir dos años. Tengo niños de sus dos años a tres años. Darles lo que por derecho de corregión, pero por situación precaria no la podían tener. Estoy apoyando a estos niños. Primeramente con la estimulación temprana. Luego están haciendo su preaprestamiento para ir a un jardín. Sobre todo nosotros desperdicamos como puede ser un ambiente agradable, un ambiente donde tienen sus trabajos alegres y el juego la primera actividad de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!